Defendió a su primer gabinete. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski rechazó las críticas provenientes de la oposición. Aseguró que sus próximos ministros son profesionales, competentes para los puestos designados. Yo creo que las críticas no tienen ningún fundamento. Es un gabinete de lujo de la mejor gente de todo el Perú. Congresistas del Fujimorismo y del Frente Amplio rechazaron algunos nombres del gabinete. Anunciado el último viernes. Ante esto PPK, tranquilo, respondió a las críticas. Eso es una crítica que no es correcta. Yo creo que hay gente que tiene mucha experiencia política ahí. Empezando por el premier, el ministro de Educación y varios otros que han trabajado conmigo en la campaña. Reveló que la ex procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, no aceptó participar en su campaña. Sin embargo, afirmó que ha retomado conversaciones con ella. Hemos hablado con ella antes y ella decidió no intervenir en nada político durante la campaña, pero hemos reanudado el contacto nada más. No ha habido ningún nombramiento. Sobre el pedido de facultades legislativas, dijo lo siguiente. Eso lo vamos a ver a partir del 28. Primero hay que tener los proyectos redactados. Estamos en eso y después ya veremos cómo se hace. ¿No es un continuismo? No, para nada. Anunció los primeros temas. ¿Qué tratará con su gabinete ministerial? Vamos a hablar de las empresas estatales, de todos los nombramientos que hay que hacer. Estas declaraciones las dio luego de reunirse con diversas autoridades de Cajamarca. Aseveró que la cita con sus ministros será este domingo a las 5 de la tarde.